Buenas noches. Primero les voy a decir que tenemos un enorme dolor por conseguir los 3 puntos, ni siquiera uno, por irnos desde acá con las manos vacías. Siempre decimos y que también es real que vamos a intentar mejorar y que vamos a intentar ser siempre protagonistas. Creo que hoy a pesar de llevarnos la derrota, si bien el fútbol no es merecimiento buscamos irnos con mucho más. El primer tiempo creo que el rival no nos gravitó como para irnos al descanso en desventajas. Y después del segundo tiempo creo que tuvimos muchas más chances nosotros que el rival y no convertimos. Entonces el fútbol se decide en detalles muy pequeños, en tratar de tener esa soledad defensiva, voy a jugar al fútbol propio en cero y convertir las que generas. Estoy convencido de eso porque si bien hace poco estoy acá, conozco ya bastante el seno, el nudo y el grupo, que esta amargura que hoy nos vamos a llevar acá, la va a terminar siendo mucho más fuertes para lo que se nos viene. Tenemos dos clásicos por delante y ahora sí vamos a enfocarnos muchísimo en eso, vamos a doblegar el esfuerzo, no tengo ninguna duda y nos vamos a preparar muy bien para ganar los dos plazos. Creo que hoy vinimos a un campo muy difícil. Hoy jugábamos contra el mejor equipo de local y nos plantamos muy bien en el campo el primer tiempo a pesar de no terminar gravitando porque llevamos al tercio final y no teníamos precisión y tuvimos cantidades de pérdidas. Ahí la realidad hay que ser precisos y generar y ganar dos los ofensivos y no los tuvimos pero después naturalmente no sufrimos las presiones las hacemos siempre altas y robamos mucho o no le dejamos a un rival que maneja muy bien la posición de superarlo desde la posesión o desde los inicios de arco, lo hicimos muy bien a eso. Nos faltó concretar, nos faltó ser más precisos, generar más en el primer tiempo, en el segundo sí concretamos algunas más, algunas chances más en dirección de arco, de área y después no no tuvimos precisos a la hora de definir. Entonces por muy poco nos hacen un gol y las pocas que tuvimos las que generamos, perdón, no las concretamos, no hay mucho más para decir porque no nos vimos superados ni desde la posesión, no nos vimos superados ni desde la posesión en el campo, sino nos hemos superado desde el resultado y obviamente nos vemos. Alguien más. Bueno, cuando se pierde seguramente aparece para todo el mundo la posibilidad de de buscar errores. Siempre las derrotas traen las peores cosas del deporte. Yo digo que ahí hay que mantener mucho la calma, estar unidos, plantel, hinchas, cuerpo técnico y seguir trabajando en armonía. Tuvimos chance para irnos por lo menos con un empate y con poco el primer tiempo nos vamos en desventaja. Entonces el fútbol se sigue por acciones mínimas, por acciones muy pequeñas. Y vamos a seguir trabajando en eso. Pero a pesar de la derrota, el análisis que tengo que hacer como entrenador, nos habíamos parado bien en el campo. Nos faltó generar con más precisión más chance por el volumen que tuvimos con pelota y con Greta. No hay otra. No hay mucha más explicación. Gracias. Gracias. Gracias.